¡Muy buenas fantasmas agóricos! Soy mi Teremal y ya estamos en una nueva video de reacción y... ¡Gelobos! Episodio 6, temporada 2... ¡Ups! ¡Tengo ganitas! Unas ganitas que... No son ni muy normales con este episodio Sobre todo, cuando ya salió vaca de cocinas en Twitter Que al parecer hay de madre Quiero ver qué diablos pasa Porque son 27 minutazos Y un video larguito Implica que este video va a terminar siendo de 40 minutos mínimo Porque yo voy a fijarme en todos los malditos detalles Poco más Así que no voy a entretenerles mucho Tengo hype A ver qué diablos pasa aquí Ya saben, el canal de BeatsyPop Abajo en la descripción Voy a poner mi marca de agua Como en los videos correspondientes Porque no quiero con Teneidí tocándome las narices En fin Tres Dos Uno Voy a bajar menos así el volumen para... Por ahí Más A ver Sos Otro Uno Un Dos S Gente Y a Asmodeus. ¡Aquí y brillo, Ozzy! ¡Oh, otra vez con los hornos! ¡Blasme a mí! ¡Blasme a lo que divertidos son! ¿Puedes hablar con el distribuidor sobre el nuevo enviado de vibratorios? Luego, tienes que hostiar una reunión de seguridad por lo que sucedió con el viejo enviado. Y luego tienes una reunión con los Princes Dolus. Ah, tu horribas, ¿verdad? Bueno, eres muy bueno a agarrar las cosas. Tienes tiempo para un gran horno. Déjame pensarlo, también estoy tratando. Quiero decir, a pesar de que me quieras tomar un crack de cocina de nuevo. No, nunca de nuevo. ¿Qué? A ver cómo traduzco esto. Digamos que... ¿Cómo decirlo así que esto puede ser muy desmodernizable? Digamos que está usando mucho el doble sentido. ¿De acuerdo? Y bueno... A ver, espérate... Es que... Quiero escuchar de vuelta el comentario de Freezolores. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Si quieres que me haga un crack de cocina de nuevo. No. 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 No es ver a que nunca más. y sobre todo muchas cosas asociadas a lujuria y corazones o sea ya me estaba fijando por ejemplo lujuria fizzaroli ya empezando a actuar sus manos ya están en plan casi de corazón ok chicos bien entonces se puede muy malinterpretación vamos a fijarnos bien en ese escenario sabe espérate un segundo o fíjense en esto tiene la los diferentes gorros en la izquierda creo que es el de lulu land el segundo este de acá creo que es el de osis y este es el actual y tiene cosas de payaso acá atrás un poquito rememorando sus sus momentos cuando niño o sea hasta esto tiene corazón de o sea y mira corazones y los pezones en fin hay muchas cosas muchas asociadas a corazones y lujuria de por medio ahora vamos a ver noticias del anillo de la lujuria gana vacaciones en el anillo de la pereza púzle del púzle de la púzle de la púzle de la sexy crossword puzzle vale escándalo real no fotos claro aquí está hablando todos seguramente los eventos de osis no a ver vamos a fijarnos bien esto aquí vale a ver vamos adelante un poquito atrás hard road in a nim o sea creo que enamorado con un nim a ver a ver veamos que estamos aquí implantes mamarios y in and land brett otra vez willy wack force en serio hay dios mío vale no a mercancía de ley o la lujuria el rey de os un hipócrita claro tiene sentido porque recordemos que no sis asmodeus se mofo de estolas porque estaba saliendo de un imb y aquí que está haciendo él básicamente lo mismo a ver a ver si ahora ahora se ve mejor dispuesto royalty left railing ok no voy a deducirles todo porque fui aquí investigando ustedes después a ver qué tenemos por aquí no voy a decir nada solo asos sin esto a un doble sencillo y ya está por lo menos una cosa muy demasiado evidente vale están comiendo huevos y tocino ok a ver a ver no you aren't big and the whole mamon thing so the grid ring one of the cities is literally called ransom oh vale a ver fisterole por lo visto va a ir al anillo de la avaricia a la sección que ransom creo creo que significa ransom chantaje 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 va a la sec a la parte de chantaje del anillo de la avaricia y parece que va a ir solo y pasa que al señor asmodeus no está muy de acuerdo por su cara creo que acaba de decir algo un doble sentido y es que es que en serio para que me estoy preocupando si es el maldito asmodeus oh i can be on my own one day ¡Ah! ¡Para! ¡No! ¡Ah! ¡Tengo el nuevo ship, Mandov! ¿Te preocupes? ¿Por qué es al contrario? Porque la lujuria, básicamente, es el disfrute del acto sexual. Y si hay amor de por medio, obviamente la lujuria yo creo que va a ser mayor. Va a disfrutarse más. O sea, se nota que se quiere mucho este par. Se quiere mucho. Se tiene mucho cariño barro amor. Y obviamente, como este hombre es el representante de la lujuria, En serio, estos dos deben conocerse hace mucho tiempo. Para que lleven una relación así, en plan... Ay, amorcito, jugueteo y todo, en plan picaresco. Aquí hay... Un buen ship. Las cosas como son. Hoy hay un buen ship. ¿Tienes que tener una sesión inemocional aquí? Sí, porque Wisto no está en amor. Sí, amor es estúpido. Del resto. Ok, me gusta. El amor prohibido. O sea, no llevamos ni tres minutos y ni minutos de aquí de grabación. Este video da para largo. No te preocupes, Oz. Voy a volver después. No te preocupes, Oz. Voy a ser súper low key. Ninguno me va a notar. No te preocupes, Oz. No debería encontrarme. No debería encontrarme. De acá. Solo volver después. No te preocupes, Oz. Seré súper low key. Ninguno me va a notar. Básicamente le dijo, tranquilosis, voy a llegar allí y no voy a llamar demasiado la atención. Mis huevos, con esto ya creo que llamó la atención y me sobra. Ay, Dios mío. No, 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 Dios mío. ¿Qué? Un segundo. No, Dios mío. No, Dios mío. ¿Esa no es la impida a la que Lunde le pasó el carro en su momento? No. No. No, Dios mío. En vez de que volví en estos sitios. Vale el... Vamos, vale el avarice. Oh, genial. O sea, no topar estos dos. Y ahora me estoy fijando. ¿Esos son chikwawa's mosca? Me acabo de fijar. Fíjense. Es un perrite. Pero a la boca es como mosquete porque está agarrando un hueso. Ay, Dios mío. Miren quién es. Oh, mierda. ¿Tú de nuevo? ¿Estás acercándome ahora, eh? Oh, no te acercas a ti, clown. Tengo mi propia vida, ¿sabes? Sin ti en él. Ajá, claro. Blitzo. El O está silencio ahora, chica. Y G-Wiz. Nos hemos visto en la vecina relativa de la vecina relativa dos veces en los últimos 15 años. Y G-Wiz. Nos hemos visto en la vecina relativa de la vecina relativa dos veces en los últimos 15 años. Eso me haría el mejor stalker de la historia. Dos veces. Ya es demasiado demasiado. Bueno, al menos todavía estoy trabajando para mi mierda. Y no obteniendo todo lo que me enviado como un hombre de atención amigable. ¿Conoces... ¿Que dices? ¿Conoces Whit Love? Whit Love, vale Si, esta claro que aquí hay amor entre Fitzgerald y Osis Plus, mis hornos siempre eran grandes que tus ¿No? Creo que atacó la fibra sensible, ¿verdad? Si, atacó la fibra sensible Y esto tiene toda la pinta de ser el pasado Venga, a ver que pasa A ver que pasa, a ver que pasa ¿Crimson? ¿Crimson? ¿Crimson y Stryker? No me lo puedo creer ¿Crimson? ¡Oh, crimino! ¡Ahhh! He 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 he... ¡Hacen! ¡He he he! Quiero entrar a ti de nuevo. ¡En la policía! ¡Y con un famoso amigo! ¡Ahhh! ¡Me cagrame! ¡Por el record! ¡No somos amigos! Por el mensaje de Fistal... ¡Ay dios mio! Vamos a ver a... Asmodeus Capriato. ¡Quiero ver eso! Porque están atacando algo muy... Vale. Estamos en la náfrica de... De... ¡En serio! ¡Joder! ¡Ahhh! 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 ¿Cómo hacemos que estamos en el año de la lujuria? Fíjense en esto. Los hombres, pero en pecho. Como el caso de... Asmodeus. Y las mujeres... Sick. Jajaja. Joder, la música ambiente. Se nota que es un anillo. Awww. Vale. ¡Stolas! A ver qué pasa. Que esté ahí es por una razón muy obvia. Que ya se han dado antes. Y eso es realmente lo que estoy aquí. Ves ver... Me parece que me encontré con... Sentimientos... Para él. Y... No estoy seguro si es una cosa mutual. Bueno, puedo decirles. Si estás buscando una potencia de amor, tú llegaste al malo. F***o. Yo no f***o con esa mierda artificial. Luz no debería ser sobre la fuerza. Es un arte. De ser ganado. Y disfrutado. Es todo sobre esa viaje... ... a la hora de placer. ¿Me entiendes? Oh, no. Nunca. Nunca de eso. Solo... Ves... ... 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 A ver. Traduzco lo que se ha dicho hasta ahora. Eh... Asmodeus... O sea... ... ... ... ... ... ... ... ... El motivo por que este señor buhito, voy ya, está aquí ahora mismo, creo que tiene que ver con las gemas de Asmodeus. Porque si mal no recuerdan, en episodios anteriores se ha visto que las gemas de Asmodeus en un libro decían que eran capaces de generar portales al mundo humano. ¿Van a darle una a Blitz? O sea, esto tiene un doble motivo, yo creo. No creo que se late porque le tenga amor, no, no, no. Me estoy oyendo quizás que lo está poniendo a prueba. ¿A qué me refiero? Stolas quiere poner a prueba a Blitz, viendo si hay alguna posibilidad de romance, de amor. Porque recordemos que Stolas está enamorado de Blitz, está enamorado, no sé cómo son, está enamorado, pero de forma genuina. Pero quiere ver si ya es lo mismo por su lado. Por ende, creo que le quiere dar la gema de Asmodeus. Para que Blitz pueda moverse más libremente hacia el mundo mortal y poder seguir sus labores como asesino. Pero también quiere poner a prueba a ver si después de esto, Blitz se va a acercar igual a Stolas. ¡Ay, Dios mío! Como sea eso, la verdad es que me da mucha pena a Stolas, Dios mío. Y lo otro que también... Y Asmodeus le dijo, oye, si tú quieres una poción de amor, estás con el tipo equivocado. No me gustan esas mierdas artificiales. La lujuria se gana y se disfruta. O sea, que no hay que ser forzada. Tienes que buscar generarla de forma natural y cuando ocurra, disfrutar. Básicamente, esa es la lujuria. Como negocio que se ejecuta, necesita acceder al mundo mortal para llevar su trabajo. Yo sé que tus demonios son algunos de los únicos que pueden traverse libremente y legalmente. Yo estaba preguntando si pudiera asistirme en encontrar un camino de la vida. Oh, ¿Hm, Stolas? Mi corazón se hirve para ti, pero mi partner... ¿Business, partner, Figuerali? ¡Hace a tus amigos! Las cosas como son... Tu colega. No es colega de negocios. Tu colega. Tu colega. Blitzo, ¿verdad? Sí. ¡Hace! No es mi historia para contar, pero confíndame, yo... ¿Es verdad? ¿Por qué se odian? Nunca quedó claro el motivo. Buenas preguntas de parte de Stolas, ¿eh? Muy buenas preguntas que acaban de soltar aquí. ¡Hace! No es mi historia para contar, pero confíndame, no lo sabe. Ojalá la cuente en la casa. Es interesante ver un poco más el pasado. Blitzo, ¿eh? Pero no puedo, disculpa Y ahora que me estoy fijando El tamaño de los brazos de Asmodeus No se parecen en nada a como se veía en la cama ¿Alguien me lo explica por favor? Los quiero leer A ver Para atrás, que aquí hay mensajitos Y se ve que están bastante legibles A ver Y voy por la leche de todos modos Ahora Perros de la nieve de la orguria Una gran entrada Lista para los titulares Todos los chicos dirán hola Básicamente el motivo por el que seguramente completó lo que tenía que hacer Y ahora iba a ir a comprar la leche por lo que voy a entender O sea, iba a comprar leche, cuestiones así para subir a día Y dijo que iba a hacer una entrada Lo hizo En sí Se están dando amor Básicamente O sea, se demuestra en su amor Están los hipótesis Unos mensajes Descargando Hola Hola Asmodeus No me conocen Pero no necesitan Lo que se va a hacer Y yo creo que Que me hagan un pequeño gesto Para escucharme Si quieres volver a vivir Me darás exactamente lo que quiero ¿Qué fue? ¿Tiene alguna idea de a quién estás Acá Creo que es Probablemente solo te lo preguntaste si sabes con quién estoy Cobras Y... Oh, sí So ¡En serio! Que lo sé Hay que tener muchos huevos. De creer que la hueva va a salir bien. El rey es el más peligroso de los pecados. El rey que hará lo que necesite para salvar el secreto peor en todo el malo. Nosotros sabemos que no vas a riesgar nada de hacer lo que hice. Así que seas un buen chico chico y hagas la cosa. Mis abogados estarán en breve con el contrato de demandas. No tienes hasta la hora de despedirlo. Ahora, corte. ¡Yo dije corte! Tengo la miniatura perfecta. El frame perfecto. Ay, Dios mío. Ya tengo la miniatura aquí. La tengo aquí. Y yo 20 minutos de... ¡Dios! 27 minutos de grabación y no más... y llevamos... poquito más de nueve minutos. Je le voy a hacer... ¡Ja, no. No por un montón de psicos y un poco de mierda! Sí. ¿Te lo que sea? ¿Estas? No. ¡No te oí me dijo! Parece que tus tasteses se han vuelto más regal últimamente. Sí, bueno, unlike tú, yo me da quien quiero, cuando quiero. No voy a ser un gran bluido de mierda de mierda. Podría me fooledir el modo que Princey estaba cosying a ti en Ozzy. Hey, Stolas solo importa en tener que un pezano rodar en su mattress. No es nada, no es nada más. ¿Por qué te vas ahí? Otra muy importante razón, por supuesto. ¿Qué? No, no importa. Quiero decir, Stolas es solo una larga, llena de mierda que me encanta sentir el desastre de la clase inferior. Es una novela para él. Literalmente dijo que no me importa. Y luego, él me llama y intenta ver cómo fue mi día, y pretende que me importa, y comentar mis fotos, y reír a mis brujas. Oh, esa es definitivamente tu idea de que es todo maldito. Mierda, un puto trozo de mierda. A ver, es que lo que acabo de soltar y lo que acabo de ver, distancian bastante. A ver, creo que está más que claro. Y creo que los fans ya nos hemos dado cuenta hace mucho. Bledso ama a Stolas. ¿Por qué? O sea, creo que todo el mundo lo sabe. Pero no queda claro por qué. Pero aquí podría incluso apostar que ya con estos, 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 o sea, son suposiciones mías, pero que de mi perspectiva, de lo que conozco yo, en plan de vida real, porque esto está siendo bastante realista, en ciertos puntos, eh, sus comentarios, o sea. Vamos a ver, aquí, claro. Le empieza a batear con que claro, es una perrita mimada de Ossis, ¿no? ¿Eh? Ok, ¿qué tal de ti? Parece que tu gusto ha vuelto más regal, últimamente. No, 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 no. Podría haber mentiré la manera que el Princey estaba acostumbrado a ti a Ossis. Ahí está, la referencia, te lo habría, básicamente le dijo, te lo habría creído si ese pequeño búho no estaba tan apegadito a ti en Ossis. Hey, Stolas solo le importa tener a un pezante raw dog en su matriz, no es nada. Básicamente aquí le dice, o al menos, ahora estoy rememorando un poquito de lo que dice, en ver, que no se lo doy cuenta que está, que no se lo doy cuenta. No, 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 no. Pero, aquí Fitzgerald se da cuenta. O sea, le está tirando mierda, Blitz le está tirando mierda a Stolas, pero empieza a dudar de su comentario. ¿Qué quiere decir esto? Que Blitz sabe que Stolas lo quiere, pero es demasiado bastardo para admitirlo, porque se considera tan trozo de mierda. O sea, recordemos Queen Bee. Recordemos Queen Bee. A veces los borrachos suelen ser cuando son, o sea, suelen ser personas más honestas que las personas reales, en muchos casos. Y Blitz borracho dijo que me voy a quedar solo porque soy un puto trozo de basura arrugada y vieja. O sea, se ve como la peor escoria de la humanidad, ¿no? Pues, con esa mentalidad, y él sabiendo que Stolas lo quiere, él no quiere admitir que eso sea verdad. Porque se considera un trozo de mierda. Y aquí Fizzaroli, con esa mentalidad, dice como, wait a minute, ¿tú también? Porque está claro que este weón está en la buena dosis. O sea, fíjense. Cuando empieza a dudar Blitz, Fizzaroli como, mmm, un minuto. Un minuto. Un minuto griego que lo rodea en su matriz. No es nada, ya sabes. No es nada más. Entonces, ¿por qué estabas ahí? Otras razones muy importantes, por supuesto. ¿Qué? Estaba dando respuesta rápida para responderle a Fizzaroli. Está empezando a sudar de los nervios. O sea, todo lo que le ha dicho a él respecto a Stolas, no es tan verdad. Es parte mentira. O incluso full mentira. O sea, él sabe la existencia, les quiere a Stolas, pero es demasiado, demasiado, demasiado mentalidad débil. O sea, tiene la mentira de que se consigue un trozo de basura él mismo, que no es capaz de aceptar que los sentimientos de Stolas y sus propios sentimientos sean reales. Y esto solamente se enfatiza más. Hablando de Stolas, diciendo que a él simplemente es un puto búho que le mola, le prende. El hecho de tener relaciones con gente de clase baja, que es una novedad para él. Pero aquí viene la parte importante. Es una novela para él. Literalmente solo dice que no me importa. Y luego, él va a llamar a mí y intenta ver cómo fue mi día. Y él va a pretenderte que me importa y comentar en mis fotos y ríos en mis frases. Que le comente sus fotos, que le apoya en todo, que le pregunta cómo está. O sea, está mencionando todos los momentos en los que Stolas le quiere, quiere apoyarla. De verdad, de corazón. Pero como he dicho antes, se considera un trozo de basura. Y cree que todo lo que está haciendo él es en pos de tener sexo. Básicamente. Que bonito es este asunto, eh. Acá le acaba de decir Blitz que todos los hombres de sangre azul, o sea, los de la realeza, son iguales. Pero aquí Fitzgerald sabe que no es el rato. Y dice, no todos. O sea, aquí tenemos. Al personaje que tiene un romance con un rey. Y que hay amor mutuo. Aquí vemos a uno que tiene un romance con alguien de la realeza. Pero es demasiado trozo de basura para admitir los sentimientos que él tiene y los sentimientos que le manda a Stolas. Pero supongo que estás correcto. No pueden todos ser iguales si algunos tienen gusto y algunos quieren te jodir. ¿Puedo hablar de algo que más de mi vida de sexo? ¿Satan? ¿Es que jodir a ese chico de maldito hace lo que estás hablando ahora? ¿Te lo traes, chico de maldito hace lo que estás hablando ahora? ¡Estos dos ya están cerrando la mierda! ¡Estos dos ya están cerrando la mierda! ¿Puedo hablar de algo así? 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 O sea, tenemos a los que tienen una relación amorosa con la realeza. Pero la perspectiva de que amor mutuo y al que todavía no acepta la realidad tal cual es. O sea, no acepta que le guste Stolas y no acepta los individuos de Stolas hacia él. Y al otro que odia la realeza. Vaya trío te vemos aquí. ¡Cuidado! 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 ¡Te salvó la campana, hijo puta! ¡Te salvó la puta campana! ¡Literalmente le salvó la puta campana! ¡Las cosas como son! Porque... O sea, ya estaba a punto de atacar a la fibra sensible de... De Stryker. O sea, prácticamente Stryker le dijo... Todos los realeza son trozos de mierda. Pero por lo menos... Cuando ustedes dos son una puta bajeza entre nuestra raza... Al menos Blitz... Le pone el freno a su rey. Y hablándole a Fitzgerald, tú eres una puta mascota de una de la realeza. Tú eres una puta mascota. Y aquí mira... Esta sensación es como... Esta mirada me huele a una envidia. O sea... Esta mirada como de... Está en plan como... Creo que es molesto... Porque acá como que está frunciendo un poquito el sueño. Pero aquí veo cara de triste. O sea... ¿Estás sintiendo envidia de Fitzgerald? ¿Britz? ¿Estás sintiendo envidia de Fitzgerald? ¿Britz? Por favor, contenta a los fans. Tú sabes que quieres. Todos queremos que Stoll and 2 terminen juntos, hijos de puta. O sea... Por muy entrosa de mierda que seas... Porque lo eres. Todos queremos Stollas por Blitz. Todos. Todos. Uhhh... ¿Puedo firmarlo ya? Como, ¿puedes movernos? Vale, firmar un contrato, ¿no? No puedes simplemente signarlo. Un contrato con un sin como tú mismo... Sería de siempre. Probablemente puedo mirarlo. Soy un lector rápido. Oh... Oh... Hmm... Este es un contrato... Dando a Crimson... Todos de Ozzy's factory assets. Y... Dandole permiso... De usar Fizzaroli's head... Para una decoración de pared. Espera... ¿Qué? Solo asegurando que pagas atención. ¡Que hijo de puta! ¡Ah! ¡Esto será divertido! ¡Me encanta veras! Que hijo de puta Que son esos bastardos Hijo de puta A ver, o sea, el contrato básicamente era Le voy a Básicamente, Asmodeus le da Los derechos de la fábrica De una fábrica que él tiene Y le da permiso de volver a Fisoroliguna Uno de sus trofeos de la pared Que hijo de puta Que hijo de puta Además, me encanta la química que tienen estos dos O sea Esta es lujuria pura Y odia perder el tiempo Por lo que puedo entender Porque, literalmente Se estaba cabreando Y le dicen, no, este es el verdadero contrato Empezar a estar a leerlo Y claro, va a ganar tiempo Hasta que lo firme Pero, fíjense Se cabrió por ver la pila O por, no sé si por la emoción de Solas Pero me estoy viendo que este weón Es de los que odia perder tiempo Vaya combo Lo curioso y... No odia perder el tiempo Joder Menos mal que aquí Solas le está ayudando A poner los pies en la tierra Y que no cometa un error fatal Menos mal OUCH Yo solo quiero ir a casa Mmm ¿Quieres que me ayudarte? ¿Quieres que te salga? Sí. Tuviste una caja este tiempo. Ahora, pará de mierda mientras trabajo esto. ¿Era necesario? ¿Era necesario... Ponerle aceite a los pezones? Ay, Dios mío. ¿Para mierda mientras trabajo esto? ¿Era necesario? Ahora, pará de mierda mientras trabajo esto. ¿Cuál es mi... ...dramat? Jim... C-6. No... No se lee bien eso, eh. Entonces, ¿qué ahora, genio? No. 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 No, no. Yo me tengo una idea mejor. Ya, juntes... Pero si tienen la caja... uite. ¡Suscríbete! Bueno... Eso no lo he visto. ¡Suscríbete! ...todo está conectado, tengo todo el plan en la cabeza, lo activa. En esos momentos el hijo de puta de Blitz... ...estaba comiendo y bebiendo. ¡Fíjense! ¡No ponle el dito! ¿Está comiendo? ¿Cómo diablos consiguieron las palomitas? Yo que sé. ¿Y a qué está bebiendo? ¿Cómo consigue la comida? ¡Patata! ¡Fuera, hizo un mago! Bueno, eso no lo hizo. ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! Empieza a hacer una reacción, ¿eh? ¡No es tan malo en combate! ¡Soy un performer! ¡Dance, danza y promuevo productos que no uso realmente! ¡No hago datos! ¡Bien de saber que eres un circo cero! O sea, básicamente... ¡Este payaso es payaso! O sea, no sabe pelear. No hice nada. ¡Era un accidente! ¿Un accidente? ¿Estás broma? ¡Pasado! ¡Pasado! ¡Eres un accidente! ¿Como estés que estés desesperado? ¡Pasado, me buscaba el espacio! ¡Eres un accidente! ¡Hacemos en mi mejor amigo! ¡Eres un accidente! ¡Eres un accidente! ¡Eres un accidente! Es debido a ti, y a tu maldita maldita que no te preocupes. ¡Yo no lo preocupes! Y me dejaste. La explosión lo dejó así, ufff, joder. He perdido tanto por causa de tu, y tu maldito maldito. ¡No te importaste! ¡No me importaste! ¡Eso fue un accidente! ¡Eso fue! Ok, estás correcto, fue todo mi culpa, ¿ok? Debería haber hecho más para ayudar. Estaba intentando. Había mucho que sucediera. Estaba intentando conseguir ayuda, Fizz. Yo solo... Estaba todavía... ...muy culpa. ¡Gracias que pudieras admitirlo! ¿Quieres un metal? Mira, estoy desculpa, Fizz. Estoy muy desculpa, Fizz. ¿Quieres un metal? Mira, estoy desculpa, Fizz. ¡Gracias que pudieras admitirlo! ¿Quieres un metal? Mira, estoy desculpa, Fizz. Ah, estoy desculpa, Fizz. Eh... ¿Bletch? ¿Me estás diciendo que le tenías ganas a Pizzaroli? Vale Una carta En forma de corazón Y que dice Solo para los ojos de Fizz Tu primer amor Tu primer flechazo Tu primer amor Fue Fizz Tela, 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 tela Vale El incendio Ahí se queda La quemadura Lo que perdí en ese fuego ¿Qué diablos pasó con este episodio? O sea Buah Este video conecta todo El episodio anterior De esta temporada De esta temporada 2 Que fue una basura A mi vista Lo siento Hay que admitirlo No está al nivel de los demás Explicaría Este evento explica mucho ¿Por qué la hermana odia a Blitz? Porque se cargó a la madre ¿Por qué tiene cicatriz de Blitz blanca? Y Fizzaroli es parte robot ¿Por qué? Por la explosión ¿Por qué de repente no mira? ¿Por qué tiene tanto recelo a Fizzaroli? Un poquito a Blitz Y es por el hecho De que Sentí amor por él Amor barra envía A mi punto de vista También, eh Eh, uff Video que Unifica Unificador 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 No, 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 no. Vaya par de hueones. ¿Me estás diciendo que no se pusieron en la huella porque no quisieron? ¿Que no hablan de esta hueá cara a cara? ¿Porque simplemente no se vieron, no se juntaron? O sea, ay Dios mío, es que, wow, en serio, tanta cosa en este episodio no tiene sentido. Blitz acaba de decir, oye, que yo estaba claro que no me quieres ver. Tus amigos me dijeron que no querías verme. Y Blitz ahora le dijeron, oye, a mí no me dijeron nada de que tú me querías ver. O sea que si, esto, este, este, esta, esta, rencilla que tenían estos dos, se podía haber arreglado desde hace mucho antes. Par de imbéciles. Par de putos imbéciles. Par de putos imbéciles. Par de imbéciles. Oye, 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 oye. O sea, básicamente, el contrato es para acceder a todas las fábricas que tiene Asmodeus en... Sí, literal, una hora después. Pero en fin, ya estamos de vuelta, retomamos donde lo dejamos. Que, en serio, o sea, 50 minutos de grabación la primera parte, no quiero ni pensar la segunda. Pero ya les voy garantizando, compren par romitas. Uff, 15 años de rencor Al menos me guardé esta segunda parte para lo mejor O sea, cuando ya te están poniendo en la buena O sea Es en serio Referencia a las Kaijus, en serio, aquí Si, o sea, ya lo entiendo Yeah, estoy feliz por ti, Fizz O sea, un momento emotivo en el cual se están queriendo Y es como Si quieres proveerte a ti, cojo Aquí está tu oportunidad Tienes un dolor en mi a** por lo tanto, Blitz. Ahora te voy a romper como un c***o hueso. Oh, no te asustes hablar sexy conmigo. ¿Estas todavía en el c***o hueso? Fierce, ¿es un hombre que usaba a distraer a mi padre para que pudiera coger sus abuelos? Quiero decir, ¿sí? ¿Por qué? Pues, necesito llegar a esa ventana allí para nos romper. Oh, 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 una distracción. Se valí la canción. No quiero decir nada, pero hubo un momento en plan, mmmm, horreo total aquí. No sé qué pasa ahí, hubo un parón, pero a ver, ese es mi PC. No quiero ni pensar lo que podría llegar a sufrir Pafo Parasito, que creo que es el que hace la voz de Fizzaroll y Enosis. No quiero ni pensar el trabajillo que va a tener ahora cantando esto. Me acaba de decir, déjeme 60 segundos más. J***er. Oye, ese es un hombre que está distraído. Está tratando de distraer y es como... J***er. No se recorre nada. Acabé de parar la uno. J***er. J***er. ¿Qué? Rips of the team Chingale Chingale What? ¡Mierda! ¡Oh! Esa referencia... Esa referencia... ...a ataque de Luffy que hay diablos. ¡Pum! ¡Golpe directo! O sea, cambiamos el momento ahí. Claro, gira... ¡Pum! ¡Pum! ¡Y lo mando a girar! ¡Joi...! En serio, ¿cómo? ¿Se me rando a los dos levantada de dedos? ¿Se me rando a los dos levantada de dedos en serio, en serio, en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Creo que esta sinocia va a ser la divinatura. Creo que esta es la miniatura Perfecta Dos Idiotas Que tenían una puta rensilla Por 15 años No es poco para nada 15 años de rencor injustificado Y sin Hablarlo Ahora son dos Panas nuevamente Es que en serio Esta es la miniatura Perfecta Ahora por favor Crimson muere toda una puta vez Ahora se están llevando la buena ¿Te duele verdad? ¿Te duele verdad? ¿Te duele verdad? Contra Blitz Otro más Otro que se pone Horny Con el puto Stryker Primero Blitz Luego Storaz Y ahora Pizzaroli Está mal esto No No me Vaya Lo acabo de frenar Creo que es el peor momento Pero Señores Aquí acabamos de presenciar Lo que Blitz Es capaz de hacer En el mundo Stryker Pero llevado A salvar a Fizz Torni Que bonito ¿Te duele verdad? ¿Te duele verdad? Lo hice Pero esta vez Llegué a la mano Le acabo de sonreír ¿Verdad? ¿Le sonrió? Sí Le sonrió Le acabo de decir ¿Me hiciste embrotar otra vez Pedazo de hijo de puta? Sí Pero esta vez Me quedé Uh Esas palabras Como que Como Como pesan Esas palabras Sin duda pesan Una vieja amistad Se vuelve a formar Debo cambiar el momento Si lo estemos Ahora mismo Debo cambiar 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 Blitz Que el momento Era bonito ¿Por qué Tenía que meter Te bajó En diez Por medio? O sea Se habían puesto En la buena Y justo Tenía que decir Eh ¿Sería incómodo Si dijera Que quiero follar Ahora mismo? O sea La cara de Pizzaroli Habla por sí sola Es como En serio Y en la como Lo siento Dios Es que Es demasiado Es que Es que Puedo sacar Miniatura De esto La risa La risa Uuuuuh Es que me da como Dar La risa ¡Voño la risa! Voy a matar tu vida ¡Voño la risa! ¡Voño la risa! Hmm... ¡Que te jodan, pequeño! Wow, como sea el hecho de que se desclinó al hecho de intentar darle la gema... ¡Cuidado! Estoy muy contento de que estés bien, babe. Nunca te vas a dejar el palacio sin protección de nuevo. ¡Boss! ¿Sabes que hay ojos alrededor? Lo sé. No me importa. Porque ellos saben que si les digan a alguien, les voy a... ¡En palabras simples! Finsal no me preocupaba porque lo estén viendo y él le tocó... ¿Y qué? Ya no me importa. Después de todo, si alguien intenta soltar algo, lo voy a reventar. Y recordemos, es el Rey del Anillo. Hoy aprendí que odio ir fuera. No tienes que... de nuevo. Me siento desculpada, me fui un poco malo. No necesitas disculparte por estar bajada, babe. Me siento desculpada, no pudiera estar ahí. Está bien, Oz. Supongo que no estoy acostumbrada a este tipo de cosas. Ha sido un día intenso. Solo... ¡Mira fácil, ¿ok? Está bien, estoy bien, ¿verdad? Sabes que vuelvo rápido. Así que, además de todo lo que todo el incendio, ¿cómo fue tu día? ¡Bien! 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 Entonces, podemos confirmar que, quizás, después del incendio, hace 15 años... O sea, el cumpleaños de Fitzgerald, básicamente, quien le rescató fue Ossis, Asmodeus. Entonces, este par lleva en plan románticos desde hace 15 años. Es muy posible. O sea, no te he dicho que sean exactamente 15 años, no. Mínimo 10. Mínimo 10 años de conocerse y que tiene romance. Porque esto tiene pinta porque, fíjense, atrás. O sea, aquí ya tenemos una sierra. Vimos desde hace un momento que puso un brazo. O sea, prácticamente, el nuevo cuerpo de Fitzgerald lo hizo Ossis. Lo hizo Asmodeus para él. ¡Es que esta pareja lo tiene todo! ¡Esta pareja lo tiene todo! ¡Este chip lo tiene todo! ¡Un chip que vale la pena! ¡Wow! No! Awww. Básicamente le acaba de decir... Que se joda. Dale... O sea, si te lo... O sea, básicamente le dijo... Si Stola te vuelve a preguntar por esa gema para Blitz, dásela. Se la ganó. O sea, ahora... Cerramos con un vínculo bonito entre Blitz y Fizzaroli. Volvieron a ser amigos. Ya no el romance que Blitz quería en un inicio cuando chicos. Pero... Volvieron a... Ya hicieron las paces, básicamente. Y confirmamos un puto chip hermoso. ¿Qué más podemos pedir? Episodio perfecto. Pfff... Pero, tener un pincel violento con el crimen... Me ha dado un monje de nuevos cintos. ¿Quieres ir... Comerir un monje? ¿Pero crees que esta una buena idea en este momento, Fizz? Sí... No lo ves. Bueno... Obviamente... Obviamente. Hay muchas dudas. ¿Por qué la hermana está enfadada con Blitz? ¿Por qué Blitz tenía la cicatriz? ¿Por qué Fitzharoli y él estaban enemistados? ¿Por qué nunca se arreglaron? ¿Por qué estaban Stolas ahí? Aunque ya lo conocían en la respuesta de antes. Cerraron varios cabos sueltos importantes. En este episodio. Es un episodio unificador. De red. Una red prácticamente armó esto. Buen cierre de episodio. No hay más. Y si tuviera que cerrarlo con... Un buen clip. Este. Aquí cuando ya están en la buena lograron ya en plan cerrar ciclo y volver a lo que eran antes. Friends. Este es el clip. Del frame perfecto. Porque dice... Eh... ¿Jodería mucho este momento si dijera que quiero follar ahora mismo? La verdad es que en serio Blitz eres demasiado idiota. En fin. Lo dejamos aquí. Espero que les haya gustado esta reacción y análisis. Que conste. Porque aquí analizamos todo. Prácticamente. Análisis de el episodio 6 de temporada 2 de Hello a Boss. Oops. Y cero a like, compartan, suscríbanse al canal para que no se llene más fantasmitas. Active la campanita para que avise cada vez que suba vídeo. Síganme en mis redes sociales. Principalmente por Twitter. Y también me pueden seguir en mi servidor de Discord. La mansión Spooky. Links abajo en la descripción. Y nada más que decir, chicos. Episodio muy bonito. Una pena que me hayan cortado en plan fuerte. Pero... Era algo que no podía evitar. Pero tenía el último visto ya mediadamente fresco. Porque lo vi con ustedes ahora mismo. Así que... Poco más. Somos mi tres mails. Y ahora se va a asustar. Con la sonrisa. Chao. ¿Cuándo vas a poder aceptar que Stolast te quiere y quién tú le quieres? ¿Cuándo? Por favor, que sea pronto.